Ángel Ramón, Arias, Don Cabito. ¿Por qué le dicen Don Cabito? Mi papá fue militar. Y usted también fue militar con sus hijos, me cuentan. Ajá, sí. Eso me dice Fernando, usted fue muy mano dura. Sí, está claro. ¿Había que hacerlo? Ah, claro, sí. Y cuando yo nací, él era cabo. Y fueron y le dieron la noticia. Fijo, nació un cabito. Y cuando él fue a la clínica, me dejó el nombre Cabito, está la fecha. ¿Por qué usted siempre se opuso a que Fernando Villalona fuera cantante, fuera artista? Que yo me opuse. Eso me dijo él. No. Porque tenía preocupación. No, no, está claro. Uno no lo conocía como cantante. Ellos sí se conocían en el grupito. Pero yo no pensé que podía ir a un evento de esa naturaleza y quedara en la posición que quedó. Se quedó Cabito, Cabito y Cabito. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que le ha dado su hijo, Fernando Villalona? Bueno, son tantas. Que yo no creo que el tiempo nos da para numerarlo. Fernando ha sido un gran hijo, como han sido los demás. Gracias a Dios, tú lo dijiste. Yo soy mano dura. Y hoy estoy disfrutando de eso. ¿Cuál es su canción favorita de Fernando Villalona? Hay dos. Barahona y Jardinera. Barahona y Jardinera. Exacto. ¿Cántela? No, no, no. ¿Nunca le ha gustado cantar? Sí. Yo cantaba cuando aquí se formó una cresta. Que la formó el ayuntamiento de aquí. Con los estudiantes de música. Yo me destaque como cantante. Yo cantaba los merengues. Cuando íbamos a fiestas y cobrábamos siete pesos, quince pesos. Y a mí me tocaban setenta y cinco centavos, ¿sabes? Pero era una rumba de cuarto de esa gente. Es el artista más querido de la República Dominicana. Eso es grande. El pueblo lo ha dicho. Y tiene razón de decirlo. Fernando tiene muchas cualidades. Y el señor pudo concedernos ese favor. Que él tuviera valor y dejar la droga. Mira un ejemplo. Este es un ejemplo vivo. De lo que fue dejar la droga. Y esto pudiera servir para mucha gente. De valor. Inteligente. Que están confundidos con la droga. Que dejen eso. Que yo quedo mucho tiempo todavía por caminar. Y así es. Hoy día es un hombre nuevo. Un hombre nuevo. Muy bien reparado. Toma una potito.